Yyyyyy Que me están ayudando Porque Para transformarte necesitas que te revienten Y me acaba de ir Todo a la mierda Vale, vamos a ir subiendo De nivel Para subir hasta el nivel 3 Vale, subimos de nivel Vale, seguimos subiendo Vamos hasta el nivel 3 Sin problema Vale, seguimos Continuamos hasta el nivel Ya os digo, nivel 3 Vamos, venga Sube, sube, sube De nivel, sube, sube A ver, podría haberlo esperado A enseñaros justo al final Pero claro, yo creo que veáis Todo el proceso, ¿vale? Para que veáis que no hay Ni trampa ni cartón Que es exactamente Lo que os estoy diciendo Ir subiendo Ahora ya nos queda solo Ya estamos en nivel 3 Ahora subimos al nivel 3 Todavía no Vale, ahí subimos al nivel 3 Ahora desbloqueamos La tercera forma Vamos que la tercera forma Son ellos dos juntos Vamos a ver Ya queda poquito Va Ya queda poquito Ya estamos a nivel A mitad del 3 Vale, uno más Y creo que ya está Sí, justo Uno más Y ya está Vale, ya está Ahora Te tienen Que os tienen que derrotar Así que vamos a dejar Que nos derroten Vale Tenéis que ser derrotados Por eso la ayuda De Marta Y de un simple NPC Vale Y en el momento Que os derroten Vale, ya saldrá Esta animación La cual nos dice Que ya tendremos Desbloqueado A magenta Vale La verdad es que La animación está guapísima Lo que pasa es que Ahora con magenta Tenéis que tener cuidado De que no os derroten Porque también El personaje este Telita para llevarlo Y como os dicen Os va a aparecer El laboratorio Que vamos a ir hacia allí Corriendo Tenéis que daros cuenta De otra cosa Como veis En el botón LB No sé En Play Que botón es Tendréis Una especie De fantasma Si llegáis Con ese fantasma No cuenta Y tenéis que daros cuenta De eso De que este personaje Mueve poco O muy poco Ya Llegamos Al laboratorio Secreto Y una vez Lleguemos Al laboratorio Secreto Activamos A Celmax Y ahora veis La animación Tu guapa Tu flama Ahí está Magenta Por favor Pim Pan Ahí Placa Placa Como se confirma Ahí Viene Celmax Que viene Que viene Está viniendo Está llegando Es él El único Irrepetible Y ya tenemos A Celmax Repartiendo amor Que vamos a pegar Un poquito Ahora que que Me habíais pegado No me habíais pegado Me habíais pegado No Ahí está Pegar a esa Hombre Pegar ahí Si queréis Y aquí ya está Desbloqueado Celmax Vale Espectacular La verdad es que está Muy guapo Como no podemos ir Destruyendo zonas Eh Que me ha pegado Ay por favor Que me pegan Ay, ay, ay Repartiendo cariño Vamos, vamos Que pilla Que pilla Por ahí ha ido Más o menos Vale Pues así es como Se Se transforma En Celmax Vale Espero que os haya gustado Que os haya servido Que ha sido útil Porque ya os digo Que verdaderamente Ha sido Una locura Mira que sorpresa No sabía yo que tenía A Orange Piccolo Mira que combate Más guapo Vamos Mira El canon Somos canon Eh, pues está Ojito Porque en vida Tela En vida no está nada mal Orange Piccolo Sí que es cierto Que no seré Lo mejor del mundo Pero Eh Me parece Que está muy chetado Tanto Gamma Como Como Celmax En el sentido De que el visor El visor ese Está muy roto Oye Pero Piccolo Aguanta Que está Básicamente Está el solo Vale Vale Pero bueno Ahí tenéis la transformación Vamos a ver si hacemos El La derrote El derrotamiento La derrotación Para que veáis ya también La La animación Me están dando guerra Me están dando guerra Me están dando guerra Ahora los he perdido de vista Ah no, no Míralos A dormir ya Hombre A dormir Vamos a ver si Ya cayó Ya cayó Empieza por ahí Ah no Solo cayó Las bolas de dragón Uy Ah no me deja coger Las bolas de dragón Muy mal eso Muy mal eso Pero a ver Si encontramos Donde están Y los derrotamos Aunque todo pinta Que bueno Ya Uy va Espérate Que vuelve Vuelve a la carga Pero vamos a dejar El vídeo por aquí Tampoco lo quiero alargar Necesariamente Ya veis como se desbloquea A Cell Max Vale Como consigues Esa evolución Que está guapísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Agurvenur